La historia de UTEC inicia un 20 de febrero de 1968, inicia en las instalaciones de Corona 130. En aquel tiempo el nombre que teníamos, el nombre comercial era Instituto Superior de Comercio y Administración. Iniciamos con un grupo de seis alumnos, se ofertaban carreras de capacitación para el trabajo y bueno, después de diez años empezamos con bachilleratos, posteriormente en los años noventas iniciamos con la primera licenciatura que fue la licenciatura en contaduría pública. A partir del año 2000 empieza el crecimiento, vamos a llamarle así del Centro Universitario UTEC y empezamos a incorporar también maestrías a inicios del año 2011. Actualmente tenemos 11 planteles distribuidos en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces nuestra historia se resume en estos pequeños años donde hemos tenido crecimientos tanto en población y también en infraestructura. Nos dimos cuenta de que necesitábamos una certificación pues en el momento en que empezamos a identificar pues que la institución estaba creciendo, creciendo muy rápidamente. Entonces la necesidad de seguir creciendo de una manera pues formal, de una manera ordenada, de una manera estructural fue lo que nos llevó a pensar en la implementación de un sistema de gestión de calidad. Entonces a partir de la implementación del sistema que fue del 2006 al 2008 más o menos, pensamos en el tema de la certificación y fue donde se tomó la decisión a partir del Consejo de Socios llevar a cabo esta certificación y bueno, lo logramos y estuvimos trabajando de la mano con Global Standard. Bien, elegimos a Global Standard porque desde que tuvimos el primer contacto con ellos, el enfoque al cliente que maneja pues fue algo que nos llamó mucho la atención porque es algo que se asemeja a lo que es el Centro Universitario Utega. Tuvimos una atención personalizada, tuvimos respuesta a nuestras inquietudes, sobre todo porque desconocíamos el proceso para podernos certificar. Entonces tuvimos ese seguimiento y esa atención y bueno, esa fue una de las razones. Además la metodología, la metodología de auditorías fue otro de los elementos que nos llamó la atención porque pudimos identificar áreas de oportunidad en esa metodología que nos llevaron a crecer nuestro sistema de gestión de calidad. Ahora que logramos la certificación bajo ISO 9001-2015 pues es llevar el sistema de gestión de calidad a nuestros 11 planteles. Acabamos de aperturar dos planteles nuevos que es el de Lázaro Cárdenas y el de Río Nilo. Así como también buscamos alinear todos nuestros certificados y distintivos al sistema de gestión de calidad. Actualmente contamos con algunos como es México Sin Trabajo Infantil, Empresa Socialmente Responsable, Empresa Familiarmente Responsable, Acreditaciones, Empresa de 10, entre algunos otros. También pues queremos mantener el sistema caminando y siendo funcional. Dicen que la parte más difícil no es llegar al certificado sino mantenerlo. Y ahora que la ISO 9001-2015 pues nos llevó a nuevos retos, pues qué más que llevarlo al siguiente nivel y sobre todo pues permear dentro de la organización un sistema de gestión de riesgos en el cual pues el pensamiento basado el riesgo sea el principal pues objetivo actualmente. Bien, el reto pues fue ambicioso, fue una meta pues sí que implicaba el trabajo de toda la organización. Algo que nos facilitó el reto o llegar a la meta fue que esto fue una idea desde el Consejo de Socios. Entonces la alta dirección pues estaba comprometida al 100% con el tema de la implementación del sistema de gestión de calidad y también con la certificación. Entonces eso nos facilitó mucho las cosas y empezamos a trabajar, a trabajar en documentar, a trabajar en encontrar áreas que nos llevaran a mejorar cada una de las actividades que hacíamos. Entonces el reto lo vivimos pues en conjunto, con bases en el trabajo en equipo, con bases en la mejora continua que ha sido una de las principales fortalezas del equipo, de colaboradores. Entonces hubo momentos complicados obviamente como todo cambio organizacional porque es un cambio de cultura, pero creo que con el enfoque en la meta muy clara que era implementar el sistema y lograr que un tercero pudiera darnos una retroalimentación a través de la certificación. El cambio dentro de la organización después de la certificación fue algo que nos ha dado mucho valor agregado. Nos ha agregado temas de mejora en procesos, nos ha dado la oportunidad de fortalecer nuestros procedimientos, nuestro enfoque al cliente. Entonces los resultados han sido muy buenos. El sistema de gestión de calidad y la certificación nos han permitido evidenciar actividades que nosotros desarrollamos, formalizarlas a través de la estructura que maneja un sistema de gestión de calidad y estos resultados pues nos han abonado a otros proyectos. Nos han abonado a proyectos que como institución también hemos implementado y hemos alcanzado y pues todo ha sido producto de del sistema de gestión de calidad. La experiencia con Global Standard ha sido muy enriquecedora porque nos han ayudado a crecer como organización. Ya tenemos muchos años trabajando con ellos, fue que logramos la primera certificación. Han estado muy de la mano, la verdad es que son personas éticamente muy profesionales, así como nos han apoyado también en la parte de las capacitaciones. La verdad es que por ejemplo, ahora que vino la transición a la ISO 9001-2015, un paso tan complicado para muchas empresas, tan es así que todavía algunas no se han atrevido a dar el siguiente paso, pues la verdad es que Global siempre nos estuvo apoyando, nos estuvo diciendo pues adelante, que a veces es lo que necesita uno, un pequeño empujoncito para dar el brinco al siguiente paso. Y muy correctos siempre, las auditorías siempre han sido muy profesionales, siempre han sido pues una organización, yo diría que Global Standard es de primer nivel, la verdad es que estamos muy satisfechos con el trabajo que han venido desempeñando, con la forma en que nos han apoyado y estoy seguro que vamos a seguir creciendo como organización y llegando al siguiente nivel de la mano de Global Standard. Yo la recomendación que pudiera darle a las empresas que quieren certificarse, pues es primeramente que sean pacientes, que tengan ese ímpetu y esas granas de alcanzar esos objetivos, que no los pierdan y que tengan muy bien definido qué es lo que quieren con su sistema de gestión de calidad. Recordemos que si nosotros mismos que estamos implementando el sistema no creemos en él, pues va a ser difícil que nuestros colaboradores nos ayuden a lograr ese objetivo. De ahí que hay que creérsela, hay que echarle muchas ganas, ser muy pacientes y sobre todo pues tener esas ganas, esa hambre, ese ímpetu para poder alcanzar el objetivo y por supuesto que vaya llegar tarde o temprano.